Un grupo de mujeres que sufrieron la pérdida de sus hijos por serios accidentes de tránsito están liderando una singular campaña en la vía a Piedecuesta. Con un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, tres madres de tres víctimas de accidentes fatales en puntos neurálgicos de las autopistas hacia Piedecuesta y Florida Blanca hoy le reclaman justicia al Estado y piden prontas soluciones a los problemas que se registran en diferentes vías. Que se haga justicia porque es necesario que arreglen, que hagan actividades complementarias en esa vía para que así puedan mejorar ese trazado que está muy mal diseñado desde su propio inicio. Las lluvias podrían estar empeorando la situación. Al parecer es una falla geológica que atraviesa esta carretera y origina varios accidentes a diario. Los siniestros viales se convierten en el pan diario y es actualmente que se registran 1.200 accidentes en los últimos meses. Nosotros exigimos la reconstrucción de esa vía. Si tienen que arreglarla completa, que la arreglen. Ahí se presenta descuido en la vía. Ahí hace poco se cayó un árbol. Hay estos separadores con maleza. Alcantarillas tapadas. Es un deterioro completo. Los familiares de las víctimas han entablado demandas ante el Tribunal Administrativo Superior. Pero por ahora no se ha hecho nada para solucionar este problema. Al parecer, Inbías es quien tiene la responsabilidad de arreglar este mencionado tramo. Inbías es quien tiene la responsabilidad de arreglar este problema.